Señor Me admires Uy me voy a acostar esto Vamos a ver Soy miedo Vamos a ver Soy miedo Puto Uy ya sabia que iban a vestir El frio es parte tambien de mi Gusana de mierda Es veneno Uy Nada 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 Vamos 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 Tengo que protegerme si me pego Malito 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 Que me da algo bueno desgracias Uy Bueno no morimos como perros Uy Ah solo me salieron unas botas Si a mi tengo unas botas ahorita Paso destellante Eh Ya nada Para bajar Para bajar Para bajar No 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 No